¿Qué opinan de todos estos pensajes apocalípticos que están saliendo ahora? ¿De quién? ¿Por parte de quién? De, por ejemplo... Otros. ¿Vide? Odmachuim rech. Dice Mirjana, os voy a decir enseguida. ¿No creáis a las cosas así que leís? A mí me da mucha pena cuando veo algo así. ¿Por qué se hace eso a la gente? Porque uno ya vive suficientemente de miedo en su vida. Basta solamente ser un padre. Y ya tienes tanto miedo por tus hijos. Tu hijo va en coche y tú ya estás viviendo el miedo si va a llegar bien. Y por eso me da pena cuando leo unos pensajes así apocalípticos que hablan mal de tiempos malos, etc. La Virgen ha venido para ayudar a sus hijos y no para destruir a sus hijos. Ella dice, esto es el gran amor de Dios. ¿Acaso ese gran amor de Dios nos va a destruir? Por eso no creáis a unas cosas así. Porque nosotros como seres humanos siempre hablamos del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y yo siempre digo lo mismo. ¿Quién de nosotros aquí presentes puede decir con seguridad que va a vivir mañana? Y lo que la Virgen nos enseña es que estemos preparados en este momento a llegar ante Dios y no que hablemos del futuro. En el futuro va a ser la voluntad de Dios a nascida y checamos breve. Y lo nuestro es esperar a este futuro preparados. ¡Dios! No esqueça de se inscrever no canal, dejar o seu like, ativar o sininho e deixar o seu comentario. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!